hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mira dónde estamos salió de los vicente blanco ahí padre y yo mira leyenda leyendas son leyendas leyendas multicampeones jueces mundiales con especialistas vallas del medallero no voy a decir nada lo veréis lo pero te voy a hacer un pequeño caíz o voy a poner medallero aquí lo que es el último un segundo a ésta estoy un placer está con ellos son gente maravillosa que por cierto me tomó un café espectacular increíble vamos a empezar con vicente blanco ellos para qué es el que está ceñado a ti explícanos de qué gama cría vicente buenos días a todos los rojos y la línea roja intensa y el máximo intenso que es lo que hemos empezado desde el principio no y luego todas las mutaciones de la serie es bruna en mosaico con los impactos todas las mutaciones porque si las criamos todas por una sencilla razón porque como juez internacional hay que conocer todas las razas todas las mutaciones y se conocen criándolas y aparte criamos lo que nos gusta es lo que decimos siempre la gente que criar lo que no te guste no las modas que están bien efectivamente que aquí tenemos a un veterano pero veterano yo sinceramente desde que era pequeño ya lo seguía en la revista década de ornitología y para mí un placer tenerlo a esta leyenda viva de verdad de la canaricultura para mí un gran maestro y una gran persona como la copa un castillo que lo digo porque me estoy viendo que los carcinatos y que llegan más especializados en una gran persona al que nos gustan las aves los animales somos así se dice que está claro de vicente blanco padre que está especializado en que está especializado el padre vamos a ver a mí me gustan todos los pájaros todos la gama que sea porque todos los más me gustan pero claro todos los puedes tener ya tenemos la serie bruna en cera porque es lo que más nos gusta el rojo como ha dicho mi hijo está desde el primer día que tenemos pájaros están ellos otra cosa pues los me gustan cinco o seis parecitas no entran más mira ahora vamos a darle este año y que es cierto que puesto los ritados de parís que dicen que es lo más difícil en postura pesada vamos a poner yo a ver si puedo o vamos a empezar vamos a enseñarle por ejemplo a nuestros telespectadores algunos de los en plan de los dos aquí teniendo el criadero y como te comentaba antes nosotros ponemos en cada fila mira son de 12 parejas ponemos 12 parejas de cada variedad 12 parejas ponen más señores que para que los sepáis cada fila pone 12 parejas de cada variedad en dos de por qué en los melánicos con 12 parejas de bruno amarillo uno rojo de oni de cobalto de pastel de feo sobra lo que sí es que es muy muy selecto hay que ser muy selecto para estar muy bien y el objetivo sacar calidad no cantidad porque la cantidad no es decir lo debo decir nada más perdonadme regalar el último medallero el último año porque mira señores si tuvieran medallas la tuviera llena de metales con la chastarrería de alicante entera tenéis cuanto el último medallero el último año pasado comida en modena fuimos el mejor criador de cobalto y leónis y ganamos creo que fueron 27 medallas en el campeonato de españa en el bnk de bus también como quedamos campeón en todas las variedades en modena como comentan campeonato de españa que fueron 29 30 y el mundial fueron 24 se tuviera que poner cuadro llena de tres casas por año madre mía la curiosidad porque es mucha gente se piensa que todos los pájaros que participan en los cuatro eventos donde vamos al año son lo mismo y no son lo mismo lo que espera pues nuestra modena por fecha porque lo que tiene de modena a los 45 días para otro tipo de pájaros y al mundial para lo más selecto el año pasado de lo que digamos en total la mitad tuvo premio y es lo que te digo poco pero grande y ya está vamos a enseñarles a nuestros algunos de tu de tu de vuestros parillos disculpadme mirar aún están aún están todavía están mudando rematando la muda mira aquí tenemos para ello como le queda vamos después a un corte y ya ve lo que esto son las pavos aplicar estos son los últimos ejemplares ahora había usted de la sala de muda que es impresionante mira otro feo increíble si quieres uno de cada variedad mira, mira, enseñales los mojos aquí tengo un mojo, un mojano mira un mojano mira si quieres ver te puedo enseñar a los bruno 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 que es lo de ustedes de toda la vida que sois los reyes de los bruno aquí tengo mira, este es el último pichón que hemos anidado este año señores, esto no tiene filtro, eh mirad están empezando a pelotar mirad qué calidad de pluma mirad qué os pasó un bruno la situación que tiene la madre te puedo enseñar a uno que ya está más mudado pero ahora puedo pegar los otros lo importante es que se vean que por el calor que hace es que hace mucho calor, eh este año la muda es muy complicada muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta mirad madre mía eso de oxidación mira, me pone los pelos de punta, eh mira, este pájaro fue campeón del mundo mire, campeón del mundo ¿qué lo tenéis? a ver para que vean las diferencias ¿lo echamos allí, Vicente? hay que decir, sí hay que decir que ha sido una visita sorpresa sí, sí, ha sido sorpresa, eh ah, bueno señores feliz cumpleaños ¿qué cumpleaños es? le ha traído un detallito porque es tu cumpleaños una, este felicidades Vicente mira joder, mirad, eh la bueno, eh y bueno, bueno, eh guau cuando tú ves los paros buenos después ves todos los demás y dices guau esto no vale ni ni para estar escondido bueno luego hablaremos si quieres la alimentación aquí tenemos pájaros del 17, el 18 pájaros todo, claro lo tenéis ah, mira puse en redes sociales hace poco que tenía una última anidada que me da la pena eh pues eso, quitarla me da la pena mira por sorpresa pero claro espera, espera un momento, un momento dale la vuelta por favor que lo tengo que enfocar bien ahora mire, mire guau 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 madre del señor hermoso, eh joder ahora vamos a sacar unos poquitos de Oni y de Bruno para que lo veáis eh para que también le está enseñando mira mira joder mira lo veas o no muy intenso de la lavadilla joder la lavadilla increíble es importante los bar si estamos hablando con jueces y ahora voy a sacar un jaspe tenemos un jaspe he sacado poquito este año no, jaspe ahora vamos voy a ver jaspe amigos buenos de murcia si, si los murcianos los murcianos tiene un pistón de la última cría mira, mira que jaspe he sacado poquito pero bueno hay calidad de pluma eh si, la de la pluma es muy importante yo trabajo todas las variedades que es un secreto que te lo voy a decir también en marxil marxil mosaico la te enseñaré para mí la pluma de los marxiles si, cambia cambia importa mucho bueno ahí yo te cojo todo chiquito mira esto es la papi al papi enséñale explícale algo mira esto es Vicente Blasco padre que mira mira guau mirad los bicharragos que sacan mirad madre del señor bueno mira bueno bueno muy bueno y date cuenta de que estos pájaros podemos ir grabando lo de atrás vamos diciendo están criados en estas jaulas o sea que no están en voladera ni nada pero mirad lo que quiero es porque poca gente lo ha dicho vamos a decir la verdad todos estos girieros están unidos con los canarios miradlos efectivamente no hay ni uno que no se mirad como los tienen de sano bueno os lo voy a explicar señores esto es una visita sorpresa a que no te lo esperaba no lo esperaba no es que estaba el criadero este arreglándolo cuando el hijo ha subido baja que tienes que que no os preocupéis que una visita sorpresa que es que vengo de nadie sabía que ven ahí está por eso es voy para Murcia y digo voy a hacer la visita a Vicente mirad mirad que preciosidad mira mirad el corto de la marca muy selectivo no Vicente joder selectivo eh mira bruna pastel marfil mosaico bruna pastel marfil mosaico mirad lo veis el marfil se nota en la rabadilla en la rabadilla que está no es intenso y ahí está en el hombro es que normal yo siempre lo digo la mutación marfil muy preferible por el cambio de estructura de pluma la verdad una celosidad buena no Vicente totalmente marfil yo lo trabajo en todas las en todas las gamas te voy a enseñar va a ser muy bonito son los bruno sonics bruno sonics mirad rojo marfil mosaico bruno mirad el onis se caracteriza porque tiene el efecto pulizunoso que si a ver si se ve el efecto hace como veis unas bandas transversales en la pluma mirad lo veo no ahí se ve ahí se ve ahí se ve perfectamente eso es el efecto de que es un onis lo veis mira este pájaro para que veas con Francisco de caño del 21 si lo tiene que parece que está en un lado mira y aquí hay más o sea mira este pájaro la no mueve mira voy a ver un pájaro campeón este pájaro ganó el machismo hasta ahí conmira este pájaro también este año muy bueno aunque está celestando es que lo veis los cortes pues eso es el efecto del onis el onis hace esto mira para que la gente que nos vea lo veis la rayadura veis la rayadura eso es eso es el efecto pulitinoso que hace como bandas así como banditas ahí está si aquí tengo te puedo enseñar si quieres alguno no mira ahora vamos increíble vamos a enseñaros algún secreto Vicente Padres dinos algún buen secreto para sacar estas tirpes de kirguet ahora vamos a hacer un cortecito Vicente y nos vamos a ir a la sala de muda si creéis que es esto cuando veis la sala de muda os voy a enterar lo que es joder mirad espérate ha ido un poco ahí está perfecto otro mono mira un mono marfil marfil robo mosaico lo veo o no porque lo que pasa es que la gente no ve Vicente hay que explicarle a la gente porque el robo en martín no es un robo fuerte un robo más claro es un robo atenuado atenuado efectivamente en realidad como si fuera de color rosa si si y la terciopelada terciopelada tu tocas las plumas marfil y simplemente en la mano tu diferencia si en vez de pájaro si es marfil o no es marfil de tiro eso te lo digo yo hay diferencia y yo te puedo decir que el pájaro es portador de marfil lo que viene de la marfil se nota mucho la diferencia y este pájaro efectivamente que como ves está todavía pelechando está pelechando ya está sacando toda la la oxidación ahí lo veo o no un pájaro increíble estoy aprendiendo tela ahora vamos a ir con Vicente Vicente padre dino algún truquito ahora vamos a enseñarle vamos a enseñarles los rizados ahora después dino algún truco por favor para sacar estos pájaros los rizados estos pájaros de tanta calidad mira mira la alimentación la alimentación la alimentación la alimentación la alimentación la alimentación es la alimentación que tiene manitoba jilguero con la alimentación muchas gracias de los cero c manitoba jileros el artiste uno con el artiste también de manitoba muchas gracias señores por lo menos lo decís pero bueno y el agua es fundamental señores el baño el baño es fundamental y luego pues en la época la hierba del campo tenemos muchos problemas porque como no hay un día tenemos que dedicar al brócoli, a la carlota, cepina, a la verdura que podemos comprar porque en el campo aquí no hay nada no hay nada, hay muchas cepillas pero que tiene lo bueno es que tiene señores lo bueno es que tiene los hirgueros adaptados a los canarios que es lo más importante, respeto a otros hirgueros los hirgueros crían junto con los hirgueros y además la alimentación es lo único que varía con el canario porque el canario se da la triste, eso está claro pero luego en medicación si hay que darle vitamina o cuando llega la hora del baño cualquier cosa ellos están igual que los hirgueros no hay distinción, aquí no se cree que los hirgueros ojo, criamos el hirguero en nutación bruna bruna, 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 mira que tamaño tiene ahora, ahora lo estoy enfojando perfecto, mira mira que cara está pájaro criado en jaula de metro mudado en jaula de metro muy bonito pero la buena señores vamos a dar un pequeño corte y vamos a ir para que veas porque todos estos son de muda pero cuando veáis la sala de muda obviamente ha abierto vamos a un corte y continuamos pues señores aquí está aquí aquí los tenemos otra vez sala de muda y tenemos la luz puesta que ahora después la vamos a quitar para que veáis aquí os lo prometo os doy mi palabra o no que aquí no huele absolutamente nada de ave nada señales la cama que tenemos por aquí vicente aquí tenemos todos los reproductores de rojo intenso y nevado pero los reproductores vamos a hacer de un plano de la mirada mirad que está aquí la línea intensa ahora vamos a explicar todo de la línea intensa y nevada pero es muy sencillo hay dos líneas separadas la línea nevada en el país utilizar un nevado o nevada buen de nevadura buena nevadura perfecto digamos ajustable al estándar y luego el intenso que tiene restos de nevadura no nos importa es más si hay un nevado que le falta nevadura en pecho y el intenso correcta no deben pecho perfecto porque lo compensamos y siempre intenso que vengan de vuelo al nevado que la línea intensa es completamente diferente hay que coger un intento que no tengan ni resto ningún resto de nevadura la cloaca lo veis nada que no haya ni un resto de nevadura y estamos hablando que es una reproductora ya que tendría que tener que no tengan un resto de nevadura siendo una intensa homocigótica o un intenso homocigótico sin resto mira el que cojas en la línea nuestra que no tiene nevadura por ninguna parte del cuerpo con un nevado que yo los que utilizo son pájaros grandes con cabeza por ejemplo se van a dar 50% sin restos de nevadura hay que ver intentos que no tengan ningún resto y aquí tengo los hijos mira aquí los que me miramos estos son los pichones de este año mira mira qué rojo intensa pero tiene buena nevadura pero es intentos mira de intentos guau mira lo bueno claro está enfocado ayer no martínez bueno aquí lo que vamos a enfocarle lo de vicente mira en los nuevos que lo enfocado vicente padre mira que son estos aplicados la gente que nos ven estos son los rizados de parís vamos a darle una pesada postura pesada vida un paro que tuvo jugar es muy difícil de que estos paro entonces como me gustan los retos los retos los retos porque los carabicultores no tenemos que entramos la monotonía y nos aburrimos siempre siempre mira entonces es un paro que no lo hemos criado nunca vale vale era difícil mira no no estaba yo explicando le vamos a explicar a la gente la diferencia entre el hipocromo pío y pío el hipocromo te lo explicamos ya que estamos mi hijo que es el técnico el técnico la diferencia entre pío sí claro claro aquí estamos viendo los hipocromos son pájaros que aún les falta mucho finalizar la muda era todavía con cañote y el otro con jabón ya están sacando ya se le ve cualidades el jabón en la espalda aquí y en el pecho de riza mira aquí tenemos los pío el hipocromo mira son pío el hipocromo pero porque explícale el porcentaje que tiene que tener porque uno si un pájaro el melánico cuando es todo melanina el hipocromo cuando hemos visto completamente y luego tenemos pío el hipocromo 6 más porcentajes sin melanizar o melánico pío por ejemplo que está moviendo aquí abajo melánico pío pero porque porque tiene más de gris de oscuro que de color y este es todo lo contrario este tiene más amarillo que más amarillo que por ejemplo que el negro que el negro por ejemplo si tiene más amarillo que el negro es el hipocromo pío y si no al contrario es el melánico 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 pío que lleva más negro que el hipocromo pero mira que barbaridad y son pichonquitos que tienen por tres meses tres meses pero ahora esto va de esto mira un faeo en amarillo mosaico mira y a veces la comida la conciencia el cartelito lo recomiendo de rojo o amarillo porque así no nos equivocamos si 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 mira y a veces la comida la conciencia explica de que te explique mi padre mientras que cogemos uno o te lo digo ya da igual es la comida nosotros muy sencillo al piste solo y la pasta o lo que sea pasta mordida mira mira lo ha explicado bueno mirad los comederos y el alpiso sobre el piso pan o mi mamá y su ración ya ha terminado hoy aún no se le ha puesto y todos los días tiene una ración ya ha terminado lo bueno y rafael mira como tiene los paros super sano mira mira esta ya una que está ya más mudada aquí voy a dar un poco con macho mira voy a ponerlo un poco bien que se ve ahora 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 la máscara un poco pero de falta de la maldita para el mundial es lo que te he dicho si tú más o menos ya una pregunta a los dos los clasificados por por número de anillas por el nacimiento por algo lo hace vicente o la pregunta y todos los pregúntos no no así desde que nace está todavía que más o menos lo tenéis los cuadrados estos clasificados por la fecha de nacimiento exacto y os voy a ir cogiendo por ejemplo esta que te estoy enseñando ahora es de la primera cría de la primera de la mitad de la mitad de la mitad ya está mudando el box estará aquí en bruno amarillo primero tiene la cría y ahora en aquella parte de la calle vamos por allá aquí tenemos cada uno más abierto la segunda cría que son más tierras lo tenéis clasificado y ya puede ir cogiendo para los concursos para tener tantos boxes es que esto es un lujo van por edades porque claro si hay una voladera de pasajeros ya muy mudados metes pichones muy tiernos porque ellos hacen los dominantes y no si, si, si todo eso es que son hollis en marfil mira, mira, séngatelo les voy a coger uno para que lo vean y si quieres es un poco para los monos y los opales ah mira, señores ya por último ya que estamos aquí técnicos son jueces técnicos monos y los opales mira la diferencia que poca gente que por cierto tengo que decir que no había acertado casi casi ninguno en el último vídeo mira mira por ejemplo esto es un opal y no estamos dándole luz la opalescencia debe ser muy azul muy 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 azul ¿por qué? porque los melanocitos se han depositado en el fondo de la pluma abajo del todo y como deja pasar la luz por eso tiene esta opalescencia ¿lo veis? tiene esta opalescencia como si hay un macho que esté más terminado de mudar no, está bien se cogen bien bien, ¿verdad? mira, lo ves este pájaro es mucho más oscuro tanto ya de mudar este es monno los monos lo que hacen es que el melanocito se queda en la parte de arriba llena toda la pluma mira vamos de una cosa para que vea esto no, 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 suerte no, suerte cogelo otro no, no, no mira pero Vicente cógete dos dos que te vea que la gente lo pueda ver mira cógete pasalo tú y ahora cógete un nopal porfa y ahora vamos a coger de esta bola que tengo aquí está ahí está ahí madre mía y caridad que ocurría, eh está muy bien, eh aquí no huele a paro os lo recomiendo, eh cuando tú puedas Vicente no hay problema voy a hacerle aquí mira 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 ponlo aquí ponlo aquí aquí se ve bien mira que diferencia de tono entre un nopal y un mosno mira mira que diferencia lo ves el mosno llena toda la pluma hasta arriba lo melaniza y el opal no os parecen que el azul y este es el mogano mira que diferencia hay hoy en día desafortunadamente en muchos campeonatos lo que hay son pájaros intermedios si y no hay que cruzar una línea con otra pero aquí estáis viendo las diferencias entre un pal y un mono hombre te lo estáis viendo un juez eh que es un juez mundial, eh no sé mira eso hay que diferenciarlo mira y ahí arriba tenemos toda la serie agata cobalto amarillo intenso y llevado pues vamos a enseñar el cobarto y vamos a dar vidrio ya por aquí para que la gente vea lo que un cobalto porque eso es una variedad también difícil si, si mira te meto lo que te enseño yo por aquí calera vale por ahí mira aquí como lo tiene increíble y en blanco y en blanco un plato también ¿no? no son cice ¿no? cice 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 la brisa la brisa mira esto es un agata agata vale es un agata y cobalto ¿porque? porque melaniza hasta la cloaca melaniza todo y este es otro cobalto pero en este caso vamos a dar la vuelta y vais a ver la diferencia entre un intenso y un nevado mira mira intensidad y aquí tenemos el nevado vale y la diferencia entre un cobalto y uno normal ¿cuál es? porque la gente lo quiere saber el cobalto el cobalto como he dicho melaniza todo al completo todo todo al completo y el agata normal esto lo tendría de color blanco vale vale si lo queréis ver una cosa bonita mirad qué lección ¿eh? están dando aquí una lección ¿eh? ahí sale una cosa interesante aquí para la gente para que aprendan ¿eh? están aprendiendo aquí muchos jueces deberían haber hecho muchos jueces mirad 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 tenemos un bruno ¿vale? un bruno rojo mosaico pero en esta ocasión es cobalto ¿por qué? mirad la diferencia entre un bruno que es cobalto y un no cobalto lo veo o no mirad este es el cobalto este es el cobalto lo veo o no lo veo o no lo veo o no que llega aquí para que se vea bien mirad ahí cobalto y aquí tenemos un bruno pero en esta ocasión no es cobalto todo esto es blanco no es cobalto lo veo blanco lo veo no quizá la diferencia sencilla perfecto perfecto quedado ¿eh? pues escuchadme uno de los mejores bueno los rojo mosaico lleváis 25 años no lo hemos grabado es la variedad es tuya es la variedad tuya este año ha criado muy poco porque hay que decir que en otras variedades se nos ha dado bien pero en rojo mosaico este año lo hemos tenido fuerte no ha habido la fertilidad que deseábamos claro claro pero es que todo no va bien todo no puede ser Vicente todos los años no son iguales hay variedades que van mejor un año otra van otro y en el rojo mosaico veis los reproductores pero hemos criado muy poquito entonces como seco voy a sacar un masquito a menos para que lo veáis no 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 hace falta si te vende de aquí no te preocupes tienen los mascarones que tiene yo es que yo crío la línea que me gusta que es una línea muy cabezona sí sí este por ejemplo el pájaro es más blanco veis esta grancula tiene este pájaro este pájaro es más de blanco este pájaro es muy blanco una línea muy blanca una línea muy blanca y luego si sacamos por ejemplo mira mira que mosaico este es el corazón total wow mira que flipo bueno señores os voy a dejar tarjeta no la tarjeta que no tengo espérate aquí la tengo mirad por si queréis mirad aquí lo tenéis los datos de contacto Vicente Blanco Pérez vale buena ciudad vale mirad los teléfonos los tenéis aquí vale por si queréis información alguna en plaques son top es más también unos son uno de los mejores criadores de España y embajadores de España mirad aquí yo lo dejo vale y aquí está y sobre todo en el Facebook diariovicenteblasco.com dos celebridades en Facebook la gente que me conoce todos los días publico cosas me podéis seguir en Instagram y luego los campeonatos de España y campeonatos de España para que los veáis a los dos a los dos grandes maestros que tengáis lo que sea ahí está señores me han tratado de lujo nada más palabra de agradecimiento dos grandes leyendas muchísimas gracias agradecértelo a quien has venido mexicano si yo venía la verdad que nos lo prometiste si lo prometí yo siempre cumplo lo cumplo la verdad tengo que ir tengo que ir está cumplido está cumplido bueno y va a venir por aquí señores muchísimas gracias y hasta luego nos vemos hasta luego chau